Bienvenidos sean todos a la primera ayudantía asíncrona del curso. En esta ayudantía lo que vamos a hacer es ver la tarea que está fijada para el próximo domingo y vamos a hacer un repaso de la materia necesaria para completar la tarea y la tarea en sí, de que se va a tratar. Entonces, primero ustedes van a recibir una carpeta con estos archivos de acá, que son los mismos de siempre. Y en estos archivos viene un txt que se llama ejercicio. Seguimos lo que dicen los ejercicios. Son siete actividades distintas, de las cuales todas van a formar parte de la evaluación. La primera es usar Blender para crear un suelo. Blender es un programa de modelado 3D y tiene un montón de otras funcionalidades, es súper útil. En este caso hay que crear un suelo con una superficie regular. Después, su segunda actividad va a ser importar una instancia del suelo en el programa de WNGL, en este de acá. Después se va a modificar el programa para que se pueda mover el susane que aparece, o sea el mono, en el plano XI, usando las flechas del teclado. O cualquier otra combinación de teclas, la que prefiera. Pero es importante que no sea el WDASD, porque esas ya se utilizan para mover la cámara. Si ejecutamos el programa, podemos ver a qué me refiero con el mono. Este es el mono, este es un susane. Entonces, la idea es que con alguna combinación de teclas uno pueda mover el susane. Ahora yo estoy moviendo la cámara con las teclas y con el mouse. La idea sería que se mueva el susane. Y el suelo va a ser el marco de referencia donde vamos a ver que efectivamente se está moviendo. Bueno, después el cuarto va a ser posicionar la cámara sobre los objetos, o sea que el mono y el suelo, mirando siempre hacia el mono. Después hacer que la cámara, además de mirar el mono, le siga el movimiento. Cambiar la proyección de la cámara ortográfica. Y ahí sí, finalmente, implementar una función de salto para el mono, utilizando la tecla espacio. O sea que al apretar espacio, el mono haga como una especie de salto. Puede no ser perfecto, pero la idea es que como que se mueva hacia arriba y después vuelva a su posición original. Como un salto. Vamos a comenzar con el primero. Usar Blender. Ya en este caso uno puede instalar Blender, dependiendo de la distro, pero generalmente es muy fácil hacerlo. En Arch Linux basta con hacer sudo pacman y en ese y Blender. Y ahí se instala. Y en Ubuntu puede ser, creo que así. Y bueno, si tienen otras distro, ahí tienen que ver en internet más o menos cómo instalarlo. Pero es de código abierto, así que tiene que estar disponible en cualquier lado. Ya, entonces para abrir Blender podemos iniciarlo desde el buscador de programas o simplemente desde la consola. Poniendo Blender. Y bueno, esta es la pantalla principal. Como es una herramienta tan compleja, vamos a comenzar por lo básico. Lo primero es que van a ver acá, que está en la superficie de trabajo, es un cubo. Que es la figura básica con la que se inicia siempre. Y aquí van a ver dos líneas de colores. La primera, la roja, la de color rojo, indica el eje X. La de color verde, el eje Y. Y bueno, Z está hacia arriba. Aquí uno puede hacer clic en el medio del mouse para mover la cámara. En este caso aquí arriba muestra más o menos los ejes. X, Y, Z. O sea, en qué dirección están los positivos. Ya, entonces uno parte con un bloque y lo puede seleccionar acá arriba, haciendo clic acá arriba en el... Donde aparecen todos los objetos que hay en la escena. O haciendo clic en el objeto aquí en la pantalla principal. Ya, ahora si uno quiere editar, por ejemplo, el cubo en este caso, lo que puede hacer es seleccionarlo y entrar al modo edición. Y para entrar al modo edición apretan Tab. Ya, o pueden cambiar acá arriba. Ah, Edit Mode. O modo edición, si lo tienen en español. Ya, y aquí en este modo ustedes pueden modificar separado los vértices, las caras y las aristas. En este caso tenemos seleccionados todos los vértices del cubo. Uno puede seleccionar un solo vértice, apretar la G y moverlo. Para deformarlo. Y apretar Escape para cancelar el movimiento. O puede seleccionar acá, seleccionar aristas. Acá arriba uno puede seleccionar... Puede cambiar el modo de selección. Si quiere seleccionar vértices, aristas o cara. Por ejemplo, una cara. Esta cara de acá y la puedo mover con la G. Como pueden apretar Ctrl-Z igual para volver a la posición original. Uno hace clic acá, Add, y puede agregar una figura cualquiera. Por ejemplo, en Mesh, que se viene una malla. Agregar un cono. Ya. Entonces ahí tenemos nuestro cono. Este eje de coordenadas donde se crean los objetos acá en Blender se llama coordenadas de objetos. Porque creo que cada cuadrado acá representa como una unidad. Entonces, este punto de aquí sería una unidad en X y una unidad en Y. Sería el punto 1,1. Este de acá. Entonces, son coordenadas locales del objeto. Ya, lo ideal es siempre crear el objeto como centrado en el 0-0. 0-0-0 en realidad, porque son 3D. Bueno, uno también puede entrar a modo objeto. Voy a poner aquí seleccionar aristas. Y uno puede seleccionar una arista, por ejemplo esta, y moverla con la G. Para deformar un poco el objeto. O lo que voy a hacer también es apretar la R y rotarla. La R se rota. ¿Ya? Voy a apretar, por ejemplo, la G para mover. Y la X, GX. Y voy a mover, pero solo siguiéndole GX. GX. Entonces se mueve solo en el GX. También puede hacerlo análogo para GI y GZ. GI. Y GZ. Es como para hacer movimientos más exactos. O puede hacer lo mismo para rotar. RX. Y solo roto con respecto a la GX. RZ. Y solo con respecto a la GZ. ¿Ya? Y hay otro más que es la S para escalar. Entonces yo puedo, por ejemplo, seleccionar aquí una cara mejor. Que se nota más el efecto. Y aprieto la S para escalar. Y esa cara se escala. A exagerando a esa chica. Y puedo hacer lo mismo para X y Z. SX. Y voy a agrandar solo lo en el eje X. Y viceversa. Bueno, y así con todos. Entonces ya, una vez tengamos nuestra figura en Blender. Por ejemplo, este cono. Ah, de hecho aquí mismo lo que se puede hacer. Seleccionar todo lo que yo quiero borrar. Y agrego un monkey. Aquí en AddMonkey. Y aquí está el Susanne. El que vimos en el programa. Cuando uno tiene su malla. Después para exportarla. Lo que tiene que hacer es ir a Archivo. Acá File. Y poner Exportar. Y el formato que vamos a estar utilizando para exportar objetos. Es Wavefront. O los puntos OBJ. Entonces ponemos Exportar OBJ. Nos vamos a la carpeta. A la carpeta donde queramos guardarla. Por ejemplo, voy a guardar en Mayas. Donde estaba. Y. No sé, pero voy a poner. Mono 2. Y antes de exportar. Hay que cambiar acá. En. A ver. Aquí en Geometría creo que es. Sí, aquí. Ahí donde dice Triangular Caras. Eso es importante. Porque nosotros cuando hagamos el Draw. La llamada a dibujar. Nosotros dibujamos con triángulos. Entonces. Es importante acá dejarlo con caras trianguladas. Triangularizadas, perdón. Entonces ya exportamos. Y ya. Y ya. Espera, a ver. Para que se note más. Borremos ese. Y creemos un. Creemos un. Ceiling. No, el Torus. El Torus. Ya. Y ese exporté por lo. Pongámosle. El Torus. Y fijémonos que esté triangulado. Triangularizado. Ya, sí. Exportado. Y ahora podemos cerrar el Vendor. Entonces. Entonces ya tenemos una malla exportada. Ya. Ahí pueden buscar unos tutoriales en YouTube. Si quieren hacer algo más. Más elaborado. Entonces. Si nos fijamos acá en la carpeta mallas. Van a estar los dos. El Mono 2. Aquí está. Mono 2 OVJ. Y el Torus OVJ. Ahora si nosotros abrimos esos archivos. Por ejemplo. El Torus OVJ. Vamos a ver que. Las mallas al final se componen de. Un archivo que tiene. Toda la información sobre los vértices. Entonces aquí está la B. Son los vértices. Son todos los vértices que componen a la malla. Nos vamos al final. Vamos a ver que también está F. Que son las caras. Y los vértices que componen esas caras. Ya. Contiene toda la información al final. Para recrear el objeto. Ahora nosotros. Lo que vamos a hacer es utilizar una librería. Para cargar estas mallas. Porque. Hacer el. Como el parseo. De este. De este archivo. Estar leyéndolo. Y creando los vértices. Va a ser demasiado trabajo. Entonces mejor ocupamos una librería que ya lo hace. Y esa librería se llama Asim. Así. Para instalarla. En. Hlinux. Lo que tienen que hacer es. Con. Bueno. El famoso Pac-Man. Y ponen Asim. Así nomás. Ya. Y para instalarla en. En Ubuntu. Pueden hacerlo con el apt. Y lib. Asim. Guión dev. O creo que es aquí. Así nomás. Lib. Asim. Guión dev. Si no me equivoco. Ya. Entonces. Bueno. Con eso pueden. Hacer los ejercicios. El primer ejercicio. Ya. Con. Superficie regular. A lo que se refiere. Es. Que. No basta. Con hacer un. Un. Como una especie de cubo. Ya. Si no. Que tiene que tener un poco más de relieve. Ah. Otra cosa más. Ah. Bueno. Eso nomás. Sí. Les recomiendo. Cuando. Hagan el suelo. No ocupen esta figura de acá. No ocupen el. El. Surface. Ya. Porque. El Surface. Lo que hace. Es crear un. Una malla. Que es plana. No tiene. No tiene ancho. Entonces. Si. Yo le veo la cara. La cara trasera. A ese plano. No me lo va a dibujar. Se va a ver transparente. Entonces. Puede que no le aparezca en la pantalla. Por eso pueden hacerlo con un cubo. Por ejemplo. Ya. Y tratar de. Hacerlo un poco más irregular. Ya. Eso. Sería con Blender. Entonces. Y. Bueno. Una vez tienen instalado SIM. Van a fijarse que está bien instalado. Porque les va a compilar. En la compilación uno le. Le dice al linker. Que va a ocupar la librería SIM. Entonces. Si no les compila. Es porque no está bien instalado. Ya. Entonces. Bueno. Como se compone el. El programa. En este caso. Es. Igual que siempre. Y acá podemos ver. Empecemos con el main. Lo que tiene el main. Bueno. Acá. Son estos. Esto. Todo lo que es header. Todos los imports. Y. Tiene algunas cosas. Bueno. Aquí tiene una. Las variables de la ventana. El ancho por el alto. Tiene tres vectores acá. Que son. Eh. Característicos de la. De la cámara. Que es la posición de la cámara. La posición inicial. Eh. El vector. De frente de la cámara. O sea. Hacia donde mira. Y. Un vector que. Es como. Cuál es el de arriba de la cámara. En este caso. El eje Y. Este casi nunca se cambia. Un vector. En el eje Y. Hacia arriba. Eso va a indicar que. Ese va a ser el arriba de la cámara. Y bueno. Aquí están estas variables también. Yo. Pitch. Que se ocupan para. Para lograr. Que funcione bien. El efecto de. De primera persona. Porque aquí lo que se hace. Se puede mover con el mouse. El. La cámara. Solamente por eso. Entonces. En este caso. La actividad. Ustedes no lo van a ocupar. Ya. Y. Aquí está el campo de visión. Field of view. Y estas dos variables. Que es. Last X. Y last Y. Que se ocupan. Para el. Para el funcionamiento del mouse. También. Ya. Ustedes tampoco lo van a ocupar. Porque la actividad. Lo que requiere. Es que la cámara. Siga el objeto. O sea. Que ustedes. No van a poder mover la cámara. Directamente. Entonces. Lo que se hace aquí. Bueno. Se hacen las configuraciones iniciales. Cierto. Aquí toda la configuración. Y. Se llama. Se setean los callbacks. Ya que. Por ejemplo. Este callback. Lo que va a hacer. Se va a llamar. Cada vez que uno trate. De agrandar o achicar la pantalla. Perdón. La ventanita. Y lo que va a hacer. Es agrandar o achicar el contenido. De acuerdo al. Al tamaño. Ya. Este de acá. Va a ser. Este es cuando mueve el mouse. Curso. Cursor. Post. Callback. Este de acá. Es cuando uno hace scroll con el mouse. Hace el scroll. Callback. Y. Bueno. Aquí. Y el input mode. Ya que uno que. Como que. Se roba el. El puntero del mouse. Porque uno. No lo pueda sacar de la ventana. Y aquí está la creación de los shaders. Y. Y aquí empieza como lo nuevo. Este programa de acá. Se ve como. En el main. Se ve súper limpio. Porque tiene como. Toda la otra parte del código. Ya. Más orientado a objetos. Si nos fijamos acá. Lo que se hace. Es. Crear un objeto. Que se llame. E1. De tipo maya. Entonces. Hace maya E1. Y se va a new maya. Y le manda. La ruta del. OVJ. Y el shader. Entonces. Si nos vamos a maya. Vamos a ver que maya. Es una clase. Que. Tiene. Estas variables privadas. Y estas variables. Públicas. Tiene. Tiene. Su vao. Su bebo. Guarda. Guarda el puntero. De su vao. De su bebo. Guarda su número de vértices. La posición. Y la matriz modelo. Ya. La matriz modelo. De este objeto. Que va a ser la que al final. Va a ser. Que cuando se dibuje. Este objeto. Se mueva su posición. Correspondiente. Tiene el nombre del archivo. Que va. Que tiene el OVJ. Tiene. El puntero. Que va a indicar. La ubicación. Del. De la matriz modelo. En el shader. Y. El puntero. Hacia el shader. Bueno. Aquí tiene algunas funciones. Como. GetVal. Los get. Y los set. Y tiene otras funciones. Como. Draw. Que se van a encargar. De dibujar esta. Entonces. Si nos vamos. Nos vamos a la implementación. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. Como se. Como se hacen los llamados. Entonces. En el constructor. Lo que hace. Es. Setear. El vector de posición. Con. Con una posición inicial. En el. 0 0 0. Y. Se setean. Bueno. Las variables privadas. Y. Se llama esta función. Loadmatch. Ya. Y. Lo que hace loadmatch. Si se fijan acá. Recibe. El nombre del archivo. Del OVJ. Y. Recibe. Recibe como puntero. El VAU. Y el número de vértices. Loadmatch. Creo que está en tools. En. Ahí sí. Claro. Loadmatch. Está acá. Y. Lo que hace al final. Es utilizar. Los llamados. De la sim. Todo esto que diga. Ahí. Es de la sim. Los llamados de la sim. Para. Empezar a cargar la malla. Entonces. Loadmatch. Automáticamente. Crea el VAU. Y el VDO. Para la malla. Ya. Aquí. Es bien interesante. Cómo funciona esto. Sería súper bueno. Si lo leen en detalle. Pero. Acá adentro. Se hace eso. Que han estado haciendo hasta ahora. De generar los VAU. Hacerle el VIND. Ya. Por ejemplo. Aquí. Bueno. Se crea el VAU. Y. Se crea un arreglo provisional. Con los puntos. Como que hace un llamado. Si el Mesh. Tiene positions. O sea. Tiene vértices. Crea un arreglo de vértices. Y lo llena. Lo llena con los vértices del archivo. A este. A este arreglo points. Lo mismo pasa con las normales. Si tiene normales. Crea un arreglo normales. Y le pasa las normales. Que están en el archivo. En el OVJ. Lo mismo con la coordenada de textura. Y toda la cuestión. Y después. Con esa información. Lo que hace. Es crear los VDOs correspondientes. Entonces. Crea un VBO. Para los vértices. Aquí está. Gen buffer. Bind buffer. Y buffer data. Y después. Hace el. El vertex. A trip pointer. Hace toda la parafernalia. De. De. Creación de un VBO. Pero con la información. De las posiciones. Después. Lo mismo con las normales. Si tiene normales. Crea el VBO. De las. De las normales. Y si tiene. Cordenada de textura. Crea. Crea un VBO. De las coordenadas de textura. De eso. Y como recibe acá arriba. El. Recibe el VBO como puntero. Lo puede llenar. Aquí. Ya. En VBO entonces guarda el. Guarda la dirección. Lo mismo hace con los números de vértices. Ya. Entonces la. La función. Lo unmatch. Se encarga al tiro de crear los VBOs. Y los VBO. Y dejar todo cargado en GPU. Entonces. Hace un acert de eso. Si todo sale bien. Saca el puntero del shader. De la matriz modelo. También tenemos. Bueno. Los Gets. Los Sets. Y tiene algo interesante acá. Que el Sets. Cuando uno le manda un vector 3. Con la posición. X y Z. Guarda la posición en post. Y después lo que hace. Es. Generar la matriz modelo. De esa posición. Entonces traslada. Traslada esta malla. A esa posición. Que le mandamos nosotros. Y bueno. Y finalmente cuando quiere dibujar. Lo que hace. Hacer. Bueno. Es el típico. Pipeline de dibujo. Se vindea el shader. Se vindea el VBO. Se manda la matriz modelo. Y se dibuja. Con triángulos. Y para eso es la cantidad de vértices. Porque cuando al dibujar con triángulos. Uno tiene que mandarle también cuantas vértices son. Y después. Desvindea este VBO. Por eso le manda cero. Bueno. Eso es todo malla. No es que si se fijan. Ahí está como. Todo más orientado a objetos. Es mucho más cómodo de utilizar. De hecho ahora lo único que. Que se hace para mostrar el mono. Es. Intanciar. Una. Una. Una malla. Ya. ¿Qué más hay acá? También tenemos. La matriz de proyección. Y la matriz de VBO. Esa la debían haber visto. En la clase pasada. Ya. Que era lo que hacían. Pero básicamente lo que hacen. Si la matriz modelo. Era la que movía a los objetos. A las distintas mallas. La matriz VBO. Lo que hace es mover a la cámara. La mueve a una posición. La orienta de una cierta manera. Y la matriz de proyección. Lo que hace es. Generar una proyección de la cámara. Que esas son dos. Y que. Quizás hay más. Pero las dos son las más conocidas. Y. También las debían haber visto. Está la ortográfica. Y la perspectiva. Creo que se llama. Claro. Entonces. Aquí se ocupa. La perspectiva. Que recibe. El campo de visión. En radianes. El aspect ratio. Ratio. Y. Una distancia mínima y máxima del. Del. Frustrum. Que se llama. La profundidad de la visión. En realidad. Para más información. Ustedes pueden buscar acá. GLM. Perspective. Bueno. Aquí está más detallado. Pero en realidad. Como que no es muy intuitivo. Pero hay varias páginas. Que. Bueno. Aquí sale. Aquí sale de hecho. Perspective. Experianatio. O también en español. Tiene que haber esta información. Eso. Entonces. Esto genera una matriz perspectiva. Perspectiva. Una matriz de vista. Que se genera con la función. Lookat. Hay varias funciones. Para generar matriz view. De hecho. La matriz view. No es nada más que una matriz modelo. Para la cámara. Ya. Y. Esta función lookat. Es súper conveniente. Porque lo que hace es. Poner la cámara en una posición. En una cierta posición. Mirando hacia una cierta posición. Y. Y. Este camera up. Que el vector auxiliar. Que decía. Que generalmente no se cambia. Nunca se cambia de hecho. A menos que se quieran hacer efectos especiales. Entonces. Bueno. Después se saca la. La ubicación del. De la matriz view. Y la matriz project. Proj. Que están en el. Los shaders. En GPU. Y se mandan. Se mandan cada una. Y. Bueno. En el while. Se calculan los tiempos. Cierto. Los tiempos dibujados. Se procesa el input. Que esta es una función. Que está más abajo. Se. Limpia la pantalla. Se. Bindea el shader. Se manda la. La matriz de proyección. Se manda la matriz de view. Y se dibuja. La malla. Y aquí está todo lo que es. Los callbacks. Que van a. Cambiar el movimiento. Entonces. El process input. Es el que se llama acá. Y. Bueno. Esto es lo que tiene. Si se presiona la tecla escape. En este caso. Se cierra. Y. En este caso. Aquí tiene. Si se presiona la tecla W. Lo que va a hacer. Es que la posición de la cámara. La va a mover. Hacia adelante. Aquí sale. Camera post. Le va a sumar. Camera speed. La velocidad de la cámara. Por. El frente de la cámara. El vector. Hacia el frente. Este es un vector normalizado. Así que tiene magnitud 1. Solamente le cambia la dirección. Entonces la cámara. Básicamente. Se va a mover hacia adelante. Independiente de hacia donde esté mirando. Y aquí lo mismo con el hot drop. ¿Qué más? Acá tenemos. El del mouse. Este no va a ser utilizado en el. En el. En el ejercicio. Lo evaluado. Y el scroll tampoco. De hecho. La parte que van a. La que más se va a enfocar. Va a ser en esta. En process input. Porque. Aquí van a recibir. Van a capturar en realidad. Los. La. El evento. Cuando uno presiona la tecla. Y van a. Cambiar las posiciones de las mallas. De algún objeto. De acuerdo. A como corresponde. Ya. Entonces. Ah. Pasemos a ver entonces. Los shaders. No me acuerdo. Están acá. Shader. En este caso. El vertex shader. Contiene. 3 BBO. Porque el. ¿Cómo se dice? El. El blender. Por defecto. Exporta. 3 informaciones. Básicas. Pues tenemos la. Las posiciones de los vértices. Las. Normales. De los vértices. Y las texturas de coordenadas. Eso es lo que exporta Blender. Por defecto. Y lo que estuvimos cargando. Lo que se está cargando. En realidad. Como BBO. Aquí cuando. En. En. En tools. No es que aquí. Asim. Utilizamos asim. Para cargar la información. De los. De los. Positions. Las normas. Y los coordenadas de textura. Que son estos tres. Los tres BBOs que creamos. Ya. Entonces. Después recibimos. Tres matrices. Cuatro. De cuatro por cuatro. Como uniformes. Y. Y eso. Ya que van a ser la matriz modelo. La proyección. Y la de vista. O también se llama ojo. Si no me equivoco. Entonces. Bueno. Se crean estas variables auxiliares. De salida. Out. Que son vectores tres. Y vectores dos. Con las normales. Ya esto se hace. Para que después. En el fragment shader. Las reciba. Las pueda recibir. Y puede hacer algo con ello. De hecho. Abrámoslo al tiro. Y aquí están. Y fíjense aquí están. Las que antes estaban como out. Ahora se reciben aquí. En el fragment shader. Como in. En este caso. Ah. Solo se están ocupando las normales. Ya. Entonces. Ya aquí se guardan aquí. Para después mandárselas al fragment shader. Y. La posición. Al final. De los vértices. De la malla. Va a estar dada por. La posición original del vértice. Que era. Que era la del BBO. Y eso se va a multiplicar por la matriz modelo. O sea que. De la posición original. Que yo dije que tenía que ser centrada. Ya. Se va a mover. Hacia donde le diga la matriz modelo. Ya después. Esto. Se va a multiplicar por la view. Para que. Podemos pensar que. La cámara se mueve. Hacia algún lugar. Y. Después se va a ver. Proyectado ese objeto. De alguna manera. Ya entonces. Estas son las tres matrices. Cuatro. Más importantes de. 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 Cualquier. En realidad. Librería. De gráfica. Porque con estas cuatro. Se puede hacer. De todo. Se mueve el objeto. Se mueve la cámara. Y se hace algún efecto especial. Con la proyección. Ya. Ahora. Lo que quería decir. Es que. Lo que hacen al final. Estas matrices. Es mover. Es cambiar. Como. Los objetos de espacio. Ya. Aquí. Tengo un. Un monito. Que indican. Los espacios. La otra vez se lo había mostrado. Pero ahora puedo entrar. Más en detalle. Uno parte con un objeto. En espacio local. Que es el espacio. Donde yo creo el objeto. Acá en Blender. Menos mal. Esto se abre rápido. Este es el espacio local. Esto. Este cubo. Creo que es de uno por uno por uno. No. De dos por dos por dos. Ya. Este. Ahora está situado en el espacio local. Está centrado en el cero cero cero. Y vive en su espacio local. Ahora. Cuando yo lo multiplique. Por la matriz modelo. Lo que voy a hacer. Es mandarle un espacio. Global. Un espacio de mundo. Lo que se llama. Entonces. Cada objeto. Cada objeto. Primero empieza en su espacio local. Aquí donde uno lo crea. Donde uno lo manipula. Y tal cuestión. Y después con la matriz modelo. Lo mando a su posición. Donde yo lo quiero ubicar. En el espacio. Ya. Porque cada uno va a tener su propia matriz modelo. Después con la matriz. Con la matriz. Después cuando multiplico la matriz. Lo que hago es pasarlo a espacio de cámara. Ya. O sea que. Ahora. Yo muevo. Como la matriz. No es. No es. Una por objeto. Como la matriz modelo. Es una para todos los objetos. En realidad una por cámara. Podemos pensar que una para todos los objetos. Yo lo que hago es mover todos los objetos. Una cierta cantidad. Cosas que me queden. Como. En una posición relativa. Con respecto a donde. Hacia donde estaba mirando la cámara. Ya. Entonces con esto. Lo que yo hago al final. El resultado de esto. Es que. Solo voy a mostrar en pantalla. Hacia donde está viendo la cámara. Lo que está como en el cuadro de la cámara. Ya. Pero. Eso es como un truquito que se hace. Porque en realidad. Habíamos visto antes. Que OpenGL. Siempre dibujaba. Siempre dibujaba. En la pantalla. Y la pantalla. La ventana que se abre. Dijimos que era de menos uno. Hasta uno. Y de menos uno hasta uno. Entonces. Lo que hace esta matriz view. Es como. Mover todos los objetos del mundo. Pensando en que la cámara. Siempre va a estar apuntando. En este. En este cuadrado. ¿Está ahí? No es como que mueve la cámara en sí. Apuntando los objetos. Sino que todo se mueve. Eso es lo que pasa en realidad. En la matemática. Entonces. A ver. Podemos hacer aquí un ejemplo. Si yo tengo aquí el. Pensemos que tenemos un plano. Y tenemos aquí un cubo. Ya. Nosotros vimos que esto siempre apuntaba al. Al menos zeta. O sea para allá. La cámara siempre apunta hacia el menos zeta. O sea que. Y dibuja solo en este cuadrado. En el uno uno uno. Entonces pensemos que hay una cámara. Uy. Mi dibujo está como loco. Hay una cámara apuntando hacia allá. Hacia el menos zeta. Ya. Y. Esa es la cámara original. Esto es. Eso siempre es así. Cuando nosotros creamos nuestro triángulo al principio. Siempre la cámara apuntaba hacia el menos zeta. Es como si. El triángulo en realidad lo poníamos acá. Pero que pasa si ahora nosotros queremos mover esta cámara. A que apunte al. A que apunte al cubo. Nosotros como no podemos mover esta cámara. Donde es fija. Lo que se hace con la matriz view. Es mover a todo el espacio. A todo el universo. A todo este eje coordenada. De cierta. De tal manera. Que. Que provoque el efecto de que la cámara está posicionada acá. Pero en realidad es porque el cubo. Queda posicionado aquí. Ya me siguen. Ojalá. Eso hace la matriz view. Al final la matriz view es otra matriz que traslada al espacio. O sea, perdón. A los objetos. Pero es la misma para todos. Para todos los objetos. Y finalmente la proyección le da. Lo que hace le da una. Le da un efecto ya sea. De profundidad. Depende de la perspectiva. Pero. Eso. Así funcionan estas tres matrices. Ahora si pasamos al fragment shader. Lo que vemos es que. La única información que usa acá para dibujar. Es la de las normales. Entonces el color del fragmento. Va a ser un vector 4. Con las normales. Este vector 4. Como es un color. Es RGBA. Entonces la normal. Va. Cada coordenada de la normal. La coordenada en X. En Y. En Z. Va a ser un color. Por eso cuando nosotros dibujamos acá. Vemos el mono de colores. Si se fijan. El color rojo siempre está hacia la derecha. El color verde está hacia arriba. Y el color azul hacia afuera. Ya es porque. Por las normales no más de las caras. Recuerden que la normal es un vector perpendicular al. Como al suelo. Y ahora yo quiero. Ahora podemos. Ver como. Un ejemplo de cómo cargar otra malla. Lo que podemos hacer es. Irnos a main. Al main. Y crear un objeto nomás. En este caso le voy a poner E2. Y el. El que va a tener la información de la malla. Va a ser el. Torus. Que había creado hace recién. Entonces. Eso. Ah. Y tenemos que dibujar el Torus. Aquí. Llamar a su método draw. Eso debería bastar. Entonces ahí está dibujado el Torus en 0.0. Ahora nosotros podemos. Cambiarle la posición al Torus. E2. SetPost. Creo que se llama el método. Y le mandamos un Vect3. Aquí le da Vect3. Lo ponemos en el. 0.1. 1.0. O sea. Un poquito más arriba. Y. Bueno. Esto funciona al final. Esto le cambia la. La posición al Torus. De verdad. Porque adentro de SetPost. Se modifica la matriz modelo. Y se envía. No. Se modifica la matriz modelo. Perdón. Se envía cuando se dibuja. Entonces ahí está arriba. De hecho parece un ángel. Esto es lo que le decía. Por eso decía. Que no hagan un suelo como un plano. Porque. Si ven a una cara por detrás. No la va a dibujar. La dibuja transparente. Aunque eso se puede cambiar fácilmente. Si ponen aquí en. Aquí. En la configuración. En. Cool Face. Este. GL Nable. Cool Face. Creo que lo pueden borrar. Lo pueden comentar. Uy. Y de esta manera va a dibujar. Como la parte interna. La cara por detrás. La cara de un. De una malla. Claro. Ahí está. Ya. Entonces eso. Entonces. El objetivo acá sería. Primero poder mover al Susane. Con alguna. Con alguna combinación de teclas. Después. Bueno. Y cargar el suelo también. Cargar el suelo. Ubicarlo en una posición. Poder mover al Susane. Y. Luego que. La cámara. Siempre mira al Susane. Y ahí van a tener que cambiar. Más o menos. Parte del código. Porque. Ya no. Ya no queremos que uno pueda mover a la cámara. Entonces la cámara siempre va a seguir al mono. Y finalmente que la cámara. Aparte de seguir al mono mirándolo. Lo siga con el movimiento. Entonces si el mono se mueve a la derecha. La cámara también se va a mover así a la derecha. Como que siempre el mono va a estar centrado en la cámara. Eso. Y bueno. Lo otro después era que. Que haga un salto el mono. Una especie de salto. ¿Qué más? Ah. También está. Cambiar la proyección ortográfica. Ahí pueden ver cómo hacerlo. Viendo los métodos. Y creo que en la materia también estaba cómo hacerlo. Pero utilizar los métodos de GLM. Creo que orto se llama. Sí, debe ser esa. Claro. Ahí tienen que ver qué recibe y cómo hacerla funcionar bien. Ya. Entonces. Bueno. Con eso concluiría la ayudantía asíncrona. Si tienen cualquier duda. Ya saben. Pueden preguntar en el canal principal de Slack. Del ramo. O personalmente a mí o al profe. Cualquier cosa. Ahí vamos a estar atentos. Pero como ya había dicho. Tienen hasta el otro domingo para entregar la tarea. A la misma hora. Ahí tienen dos fines de semana. Y ahí pueden ver. En cuál de los dos pueden aprovechar de terminarlo. De avanzar. Eso sería todo chicos. Nos vemos en la próxima ayudantía.